Gracias, directo en directo. A esta hora de la mañana nos encontramos con Álvaro Espinosa, presidente de MAPE, para que nos den algunos detalles de qué es lo que está pasando en el kilómetro 19 de la Panamericana Sur, en Villa de Salvador, donde se ha producido un aniego. Los vecinos indican que esto es responsabilidad de MAPE. ¿Qué es lo que se basa? Sí, buenos días. Mire, esto ocurre todos los años en esta época del año. Lo que ocurre es que hay un sistema de aguas subterráneas que cuando se carga el río Rimac se demoran unos meses en llegar hasta esa zona y luego ahí se aniegan. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente MAPE después llega y arregla la pista, pero el siguiente año pasa lo mismo. Y así todos los años. Y eso va a seguir pasando hasta que no se tomen medidas definitivas, que incluyen hacer ductos para que el agua que llega por esa zona pase hacia el otro lado. Eso no es una solución sencilla. Eso implica hacer obras en la misma Panamericana Sur, en la misma vía. Entonces, estamos haciendo los estudios para ver cuál es la alternativa más viable para solucionar esto de una vez por todas. ¿No hay una fecha en todo caso que se inicien estos trabajos? ¿Todavía se está evaluando? No, claro. El trabajo de mantenimiento normal se va a realizar apenas se pueda, pero eso no es una solución. Es una solución por unas semanas, por unos meses y luego va a ocurrir lo mismo si es que no solucionamos el tema de fondo. Muchas gracias. Bien, declaraciones de Álvaro Espinoza, presidente de MAPE, directo e indirecto de RPP Noticias.